Estoy aquí para abusar de mi existencia Ni quiero ser el enemigo de tu paciencia Quedo claro que a ti ya no te interesa El compartir conmigo todas tus tristezas Si te preguntas de que vengo en esta noche No es hacerte ni un reproche No pedirte que regresé Vine aquí para decirte unas palabras Que tal vez te celebraras Porque en ellas no hay rencor Te dijiste que te irías de mi lado Me dejaste muerto en vida Sin pensar en el milagro Que un día después que tú me dejaras Con el pecho agonizando Alguien más, turo mi alma Por eso vine a agradecerte Que me hayas engañado Gracias a eso un nuevo amor me ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas que se curan Mientras tanto tú estás llena de amargura Sobre todo te agradezco Sobre todo te agradezco Que me hayas enseñado Que eres aún poquita cosa comparada Con la que hoy tengo a mi lado Te preguntas a qué vengo en esta noche No es hacerte ni un reproche Ni a pedirte que regreses Vine aquí para decirte unas palabras Que tal vez te salen raras Porque en ellas no hay rencor Te dijiste que te irías de mi lado Me dejaste muerto en vida Sin pensar en el milagro Que vendría después que tú me dejaras Con el pecho agonizando Alguien más, turo mi alma Por eso vine a agradecerte Que me hayas engañado Gracias a eso un nuevo amor me ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas que se curan Mientras tanto tú estás llena de amargura Sobre todo te agradezco Que me hayas enseñado Que eres tan poquita cosa comparada Con la que hoy tengo a mi lado Gracias a todos